Hola que tal mi gente linda de Venezuela, estamos en www.megarumba.com La página más rankeada de la frontera y aquí suena Propuesta de Amor El éxito de Voltajo Urbano Amor Escucha Esto es para ti Hoy solo quiero que sepas cuánto me gustas a mí Que yo por ti estoy loco y te quiero junto a mí Que sea yo solo tuyo y que tú seas para mí Por eso escucha mi amor lo que te voy a decir Esta es mi propuesta de amor que tengo para ti Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Esta es mi propuesta de amor que tengo para ti Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Baby yo quiero que sepas que es lo que contigo quiero Estar siempre a tu lado y darte amor sincero Susurrarte al oído que solo por ti yo muero Y apuntar de cariñitos hacerte tocar el cielo Come on Lady ya vente conmigo No lo piense más Ábreme tu corazón Dame la oportunidad Que lo iba a pensar que lo iba a pensar Me volví a enamorar Quiero que estés conmigo Baby hasta la eternidad Esta es mi propuesta de amor que tengo para ti Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Por mi latio y mi corazón Te has convertido en mi corazón y amarte hasta morir Te has convertido en mi ilusión Eres mi luz, mi bendición Vamos bebé dame tu amor Será perfecto este amor Por el yo voy a luchar Voy a hacerte muy feliz No volverás a llorar Solo estaremos tú y yo En este mundo ideal Y del fruto de este amor Seremos tres guatemal Esta es mi propuesta de amor que tengo para ti Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Esta es mi propuesta de amor que tengo para ti Llevarte en mi corazón y amarte hasta morir Hoy solo quiero que sepas cuanto me gustas a mi Que yo por ti estoy loco y te quiero junto a mi Que sea yo solo tuyo y que tu seas para mi Por eso escucha mi amor lo que te voy a decir Joke X, el productor más versátil Kiko y G Voltaje urbano Amor Esto es para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video